Bueno, el día de ayer, después de que digo, el señor Rodríguez Vallejo anunció sus dos nuevos nombramientos, la Secretaría de la Transparencia y Atención de Cuentas, donde estará Marisol Ruénes, empresaria leonesa, y la nueva Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Conectividad, donde, bueno, una vez que la aprueba el Congreso, porque es una secretaría que actualmente no existe o existe como de obra pública, estará al frente de José Guadalupe Tarcicio Rodríguez, originario del Estado de Jalisco y con una trayectoria también en el gobierno federal. Ahí nos dimos a la tarea de investigar y surgen notas importantes registradas en medios de comunicación nacionales del paso de Tarcicio Rodríguez por Capufe en el sexenio de Felipe Calderón, de 2008 a 2011, estuvo al frente de esta importante parestatal, que maneja muchos, muchos recursos, Caminos y Puentes Federales de Cuota. Bueno, pues ahí hubo una investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre irregularidades, tanto por acusaciones de constructores de que estaban recibiendo peticiones de moches, literalmente, como por personal de la propia dependencia que se quejaba de compras defectuosas de equipo para los propios trabajadores de la dependencia de Capufe. Rodríguez Martínez no fue investigado directamente, pero la línea de indagación que incluso llegó a la PGR alcanzó al superintendente de Grúas, José Ignacio Mojica Barranco, quien sí tuvo una orden de aprehensión. También lo consignó Ana Lilia Pérez en el portal Contralínea que dirige Miguel Vadillo, que hubo una irregularidad seria en 2010, todavía bajo la dirección de Tarcicio Rodríguez, en la compra de cascos de seguridad y chamarras para el personal del área de servicios, donde se compró equipo muy deficiente comparado con el que debería de usarse y que ponía en peligro al personal. También fue ahí un daño de varias decenas de millones de pesos. La PGR, de acuerdo a la información disponible, logró encontrar una trama financiera de 65 cuentas bancarias en 20 estados del país. El fraude de los funcionarios subordinados de Tarcicio Rodríguez alcanzó los 360 millones de pesos. Bueno, comentaba yo con algunos panistas que conocen a Tarcicio Rodríguez qué impresión tenían de él. Uno de ellos me dice, no, es un hombre honesto, simple y sencillamente no logró erradicar la corrupción que había en Capufe, que es un lugar donde un nido terrible de corrupción. Ojo, el gobierno de Felipe Calderón es el segundo, la presidencia de la República del PAN, Vicente Fox estuvo antes, quiere decir que el PAN fracasó en el combate a la corrupción de Capufe, si es que esto fuese cierto. Uno llega a obras públicas que se ha convertido en infraestructura, conectividad y movilidad y también hay señalamientos en Guanajuato de que siguen los cobros de comisiones y de moches a los constructores en niveles bajos de la dependencia. Nadie señala al actual titular José Arturo Durán, pero sí señala que persisten estas prácticas nefastas. ¿Será capaz Tarcicio de erradicarlas? Bueno, pues vamos a ver qué piensa la Cámara de la Construcción, que muy temprano hoy dio una rueda de prensa en León, para dar su punto de vista sobre el tema. Ellos habían propuesto una terna que finalmente no fue tomada en cuenta de expertos, profesionistas locales para ocupar esta dependencia. Carmen Martínez estuvo ahí en ese desayuno muy tempranero y bueno, pues nos traes la historia, Carmen, de lo que opinan los constructores de Guanajuato. Sí, así es, Arnoldo. Buenas tardes. Pues como lo mencionas, hubo una reunión de empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Guanajuato, con el alcalde Héctor López Santillana, también con el alcalde Héctor Purísima del Rincón. Y bueno, ahí aprovechamos justamente para hacer una rueda de prensa en donde platicamos con Francisco Javier Padilla, quien es el actual titular de la CEMIC, y preguntarle sobre esta situación, el nombramiento particular de José Guadalupe Tarsicio Rodríguez Martínez, que es controversial por dos cosas. Primero, pues porque la CEMIC había entregado una terna, a parecer con cuatro perfiles guanajuatenses, empresarios guanajuatenses ligados a CEMIC, y con una experiencia, pues, tanto en gestión pública como en el sector de la construcción, para que fueran tomados en cuenta y ser el próximo titular de esta nueva Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Conectividad. Y segundo, pues por este asunto de las acusaciones o de esta red de corrupción, que bueno, si bien no alcanza directamente a José Guadalupe Tarsicio, pues sí tiene una relación directa y genera ahí, pues, alguna situación no muy clara en este contexto. Los empresarios de la construcción, en particular, pues, este presidente actual y el expresidente CEMIC, evitaron hablar de manera puntual sobre esto. ¿Tenían o no tenían noticia del tema? Sí tenían noticia del tema, porque obviamente ya lo habían leído, pero no, ellos, pues, prefirieron de pronto como omitir estas preguntas. A veces uno los pregunta una o dos veces y parece ser... ¿Te dijeron literalmente que hay que darle la vuelta a la página? No, me dijeron que había que darle el voto de confianza y, por ejemplo, el caso particular del presidente actual, de Francisco Javier Padilla, pues lo que dice es, hay que darle el voto de confianza y las acusaciones, por lo que tengo entendido, no alcanzan directamente a José Guadalupe Tarsicio, entonces hay que, pues, procurar o ver que está haciendo un buen trabajo y darle la confianza para que estén trabajando. Creo que lo que más les molesta a los empresarios es el hecho de que no se les haya tomado en cuenta para la decisión que el perfil no sea guanajuatense, más que estas acusaciones, pues, ligadas a un asunto de corrupción. Pero, pues, sí es importante recalcar que había una inconformidad latente, aunque, bueno, políticamente correctos los empresarios, tal vez para no meterse en ninguna bronca, tal vez para seguir en esta línea de cordelidad con el gobernador electo, Diego Sino de Rodríguez Vallejo, y lo que sí mencionan es que le van a estar exigiendo los compromisos que ya se generaron, que son, pues, que se continúe dando la obra pública a las empresas guanajuatenses y la creación de una base, ellos lo mencionan, como de precios en cuestión a la obra pública. Esto, pues, para que quede más transparente el asunto de cómo se dan las asignaciones y en qué precios se están pagando. Tenemos el video. Tenemos declaraciones del presidente de la CEMIC y expresidente de la CEMIC. Vamos a escucharlas. Bueno, yo ahí creo que más bien habría que preguntarle a nuestro nuevo secretario cómo están estos, estos, yo creo que son vinculaciones que no tienen algún fundamento porque hasta donde yo estoy entendido no hay una denuncia formal, solamente son comentarios que se han vertido en los medios. Yo creo que esa pregunta tendríamos que pedirle que él la responda porque seguramente él tendrá todos los fundamentos para poderles contestar adecuadamente. Pero él ya contestó que no hay nada en su fondo. Bueno, pues entonces no creo que haya. ¿Los deja a ustedes tranquilos como empresarios? Por supuesto. O sea, si no tenemos un secretario con antecedentes fundamentados, tenemos la oportunidad de un perfil adecuado que le dé seguimiento a la obra en nuestro estado. ¿Ustedes lo sabían la semana pasada? ¿Sabían algo de esto ustedes la semana pasada? ¿Quién sabía algo de esto la semana pasada? Que levante la mano. Yo tampoco. Por eso. Pero yo no lo estoy contratando. No lo estoy contratando. Pero no estaría ahí corriendo y no hay responsabilidad, Diego, sino... Yo les pediría dos cosas. La primera de ellas es que ahorita con el ingeniero Javier Padilla disipen todas sus dudas. Y la segunda es que vamos a dejarlo que trabaje. De que yo hubiera preferido a alguien de aquí, por supuesto que sí. De que yo puedo decir que sí hay perfiles guanajuatenses que cumplen, también. Una vez estaba muy beligerante la Cámara porque se vetó de alguna manera al actual director de Infraestructura Educativa de INIFEC, a Pedro Péredo. Se comentó eso, que una propuesta inicial o estar en la terna de Pedro Péredo recibió el veto. Los empresarios de la construcción. Hoy se muestran más tranquilos, más negociadores, más anuentes a aceptar la presencia de Tarsicio Martínez. Sí, se les nota un poco la inconformidad. No ver si es tomado en cuenta en esta situación. Pero en definitiva le dan su voto de confianza y pretenden que venga a dar buenos resultados al Estado de Guanajuato. Muy bien. Carmen, antes de que terminemos, platícame ayer. Carlos Samarripa, por fin, se puso al alcance de las grabadoras de ustedes. En una conferencia de prensa improvisada. No habíamos podido hablar con él, por más que se le insistía y por más que se le ha insistido por meses, de que den información sobre el tema de las víctimas encontradas en inhumaciones clandestinas en Villagrán. Y ayer aceptó hablar de esto. Aceptó hablar de esto, pero con una noticia que nos dejó sorprendidos, que ahora es en negar la existencia de fosas en Villagrán. Durante estos cuatro meses, hay que recordar que la noticia se dio a conocer en el 4 de mayo de este año. Se habló de los cuerpos que fueron encontrados en Villagrán, que presuntamente pertenecían a la familia que resultó desaparecida unos días antes en Celaya. Pues bueno, todo este tiempo se estuvo manejando, tanto en los medios, como la misma Procuraduría, como fosas en Villagrán, todos los cuestionamientos que se le hicieron tanto a Carlos Samarripa, como al subprocurador de zona, como al gobernador Miguel Márquez e incluso al... Sí, al secretario de gobierno. Sí, al secretario de gobierno. A todos los personajes que estuvieron involucrados o respondiendo a cuestionamientos en este sentido, siempre manejamos el término fosas, lo respondieron en el término fosas y nunca hubo una negativa o una aclaración hacia este sentido. Ayer al fin logramos hablar con Carlos Samarripa Aguirre sobre el asunto particular de las fosas. Nosotros dimos a conocer que hubo ocultamiento de información y que se pudiera llegar a tener conocimiento hasta de 37 cuerpos dentro de las fosas en Villagrán, cuando las autoridades solamente han manejado una cantidad máxima de ocho en declaraciones oficiales. Pero bueno, ayer Carlos Samarripa Aguirre negó que en Villagrán existan fosas. A mí me parece lo más raro porque veo el caso de la esposa del policía. Así es. Su esposa había sido secuestrada en diciembre. Ella en mayo reconoce que le habían informado que su esposo estaba en... Y no recuerdo si ella dijo fosa o estaba en Villagrán. Pero a la intemperie sobre la superficie un cadáver expuesto de diciembre a mayo. Bueno, no sé cómo pudo haberse conservado, cómo pudieron haberlo identificado. Sigue faltando mucha información de este tema. Hay cuestiones importantes de... Él habla de ocho cuerpos, nada más, encontrados ahí, en la superficie. En la superficie. Pero él dice que se encontraron en la superficie y que después la misma procuraduría hizo excavaciones en ese mismo predio para ver si había otros restos humanos y luego señala que encontraron restos óseos. Que esos todavía no están como terminando las investigaciones. Hay o no hay excavación. Digo, si hay una excavación, hay una fosa. Sí. Si encuentran restos óseos. Digo, perdón, pues no es un tema para bromas ni para ironías. Pero sí, dos semanas después y además después de que íbamos a conocer la existencia de tres carpetas de investigación. Por cierto, ¿no hablo de esto? ¿Hablo de la existencia o no de estas tres carpetas? No, de las carpetas no. La verdad ahí sí fue como un descuido mío, pero es que a veces es muy difícil hacer que Samaripa te dé una declaración exacta sobre lo que tú tienes. De pronto dentro de las entrevistas regaña. Habla de lo que él quiere. Habla de lo que él quiere, contesta como él quiere, no precisa o echa un rollo como para que te pierdas y después no termina de contestarte. Entonces, bueno, ahí no le puntualicé el tema de las carpetas de investigación, pero sí insistía en el asunto de las tres fosas. Entonces, él reiteradamente niega que se hayan dado excavaciones, o sea, que las personas o que el crimen organizado haya realizado una excavación para depositar los cuerpos en Villagrán. Menciona que la Procuraduría fue quien hizo estas excavaciones. Habla de encontrar restos humanos y solamente dice que hay cinco fosas detectadas en Guanajuato, pero que estas no son como unas fosas comunes, sino que son espacios o, pues sí, huecos que se abrieron. Enterramiento. Enterramiento, sí, más bien, ¿no? De alguien que quiere ocultar un cuerpo y hace un hoyo y ahí oculta un cuerpo, pero de un asesinato en particular y no necesariamente homicidios múltiples. Y bueno, sí, parece, escuchamos lo que platicó Samarripa sobre estas no fosas en Villagrán. De acuerdo. Nada más ha habido un solo ocultamiento en ninguna parte de la información. Si ocultamiento se le llama al mantener la discusión en la investigación de algún caso, pero no de ningún hallazgo. Sí, ¿a qué me refiero? Hemos dado a conocer cuantos hallazgos hemos encontrado y, por supuesto, lo que nos interesa es precisamente a veces la difusión del hallazgo para efecto de poder encontrar a los familiares que corresponda a esa persona que fue privada de la vida. Y al contrario, nosotros hemos dado a conocer. Yo el otro día leía un artículo en una prensa en donde daban a conocer todos los hallazgos que hemos tenido, aunque al final decía que habíamos ocultado. Bueno, creo que lo único que no se dijo es como si no se incluyó el término fosa. Fosa es una excavación, ¿sí? Son tres cosas. Fosa es una excavación. En el lugar en donde encontramos los hallazgos de los cuerpos, los dejaron en el lugar, ¿sí? No hicieron una excavación como tal para poderlos ocultar o algo semejante, digo, sino que hubiera resultado. El que nosotros hayamos excavado en el lugar, ¿sí? Y para los efectos de ver si pudiera haber alguien más, bueno, es un trabajo que se hizo de acuerdo a los protocolos. Esto fue encabezado directamente por nuestro director del área forense, que por cierto es el único certificado y acreditado a nivel nacional e internacional en la materia y que está perfectamente visible. De hecho, él es el que certifica a los peritos antropólogos de tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de la PGR. Bueno, cuando encontramos un cuerpo en alguna zona, no. Si está en una fosa, tenemos que decir que había una fosa, una excavación, pero si no había, no podemos afirmarlo de esa manera. Entonces, en el caso particular de Villagrán, ¿no es una excavación como tal? Nosotros hicimos varias, ¿sí? Y dimos a conocer inclusive el número de cuerpos que se habían, y conforme se fueron identificando, fuimos dándolo a conocer a ustedes, inclusive a través de boletín. ¿Las cifras oficiales son ocho? Sí, a ver, de los primeros, hemos encontrado en Villagrán, digo, no traigo en este momento, si me dicen qué punto, con mucho gusto a lo mejor podría tener en memoria cuántos son, pero si se hace referencia al punto en donde encontramos, por lo menos, yo dije que había ocho cuerpos y había varios restos óseos de diferentes que no sabíamos si podían corresponder a uno o a varias personas. Yo lo comenté y está muy claro, lo dije varias veces inclusive, y que esto sería un trabajo, la verdad, por lo que refería a estos restos óseos largo, por efecto de poder identificar cada uno de ellos que perteneciera al mismo perfil genético, fueran diferentes. Y una vez que se tuviera, se pudiera hacer, obviamente, la búsqueda del niño. Pues vaya retórica que usa el procurador. Estas ocho personas, ¿están identificadas las ocho? Porque estaría el policía de Celaya, estarían cuatro jóvenes más, los de Salamanca y los de Celaya, pero no recuerdo más. No, no, de hecho no, no han completado la identificación de estos cuerpos. Yo no recuerdo, creo que el caso del que más me acuerdo es el del policía, pero no. Y nunca dijo ocho, alguna vez dijo más de seis. Más de seis. Quien dijo ocho fue el subprocurador de zona. Sí, bueno, es que aquí ha habido una cantidad enorme de desinformación. Me llama la atención, dice Samarripa, nuestro perito, es el que certifica a nivel nacional a los de PGR y a los de CNDH. Vale la pena confrontar esta información. Así es. Porque son muchas las cosas que dice el procurador Samarripa siempre que no se pueden constatar. Carmen, muchas gracias. A ti, Arnoldo, buenas tardes.